Sin duda alguna, la fuerza de la fe lo puede todo. Los habitantes de una población en Jalisco dicen ser testigos de una lacrimación. ¿Quieres saber más acerca de esto? Vamos a verlo. La señora Blanquestela Barragán López asegura haber sido elegida por alguna fuerza divina para que ocurriera algo sin precedentes en su hogar, ubicado en Pacana, municipio de Tal en Jalisco. Pues el 25 de julio del 2009, la figura de un Cristo que conserva en su recámara emanó sangre de su cuerpo sin explicación alguna. Y yo me había tomado mis pastillas de mi diabetes, como estoy diabética, me empezaba a hacer reacción en mi pastilla y me estaba dando sueño. Y yo, mi niña iba entrando y le dije, oye mija, ven, le dije, ya mi diabetes me está haciendo cosas ver que no debo de ver, le dije. Entonces ya me dijo, ma, es cierto, dice, tu Cristo está sangrando, me dijo. Una cosa maravillosa. Una cosa... No explica, o sea, no puedo explicarlo. No puedo porque siento que... que me tapa la boca mi Cristo, no sé, no, no hay o como. La emanación de sangre del Cristo de la señora Barragán duró seis días consecutivos. Tiempo suficiente para atraer a propios y extraños que se acercaron a la imagen llenos de curiosidad, dudas y fe. Entonces yo cuando lo vi, o sea, empapado en sangre, o sea, sangre fresca, sangre, o sea, sangre natural de él. Entonces yo dije, entonces yo la toqué y la agolí y se me hizo sangre como la de nosotros. Dije, ay, Dios mío, le dije, qué chulada. Entonces me fui a mi casa, o sea, con unas ganas de llorar. Llegué a mi casa, no, o sea, no hay a mi mamá. Me fui con mi abuelita y entonces me dice, mi abuelita, ¿qué tienes, hijo? Dije, es que, le dije, viejo Jesucristo, le dije, estaba sangrando. Le dije, lo hice. ¿Y qué tienes? Dije, me dan ganas de llorar. Entonces cuando le dije eso, yo solté el llanto. Le hace para que vea que es una chulada lo que Jesucristo nos está mandando. Braulio asegura que desde aquel momento no ha querido alejarse de la imagen y la visita a diario. Incluso él mismo fue quien hizo la vitrina que lo cubre para que la gente que se acerca a este Cristo no lo dañe al tocarlo. Según los dueños de la imagen, las autoridades eclesiásticas, al enterarse de este sorprendente hecho, tuvieron un acercamiento con ellos para ver si es que podría tratarse de un milagro. Los resultados fueron aún más impresionantes que la misma sangre que brotaba de la imagen. Me habló el muchacho, el investigador, José de Jesús de la Cruz. De hecho aquí traigo el mensaje que no lo he borrado. Dice, buenas tardes, soy el investigador que le tomó muestras de sangre a su Cristo. Ya tengo el resultado, es sangre humana. A veo positivo, X, un favor, que ya no le toquen la imagen, mañana voy. Él vino y volvió a agarrar otra muestra de sangre y salieron las mismas muestras. De hecho, él en las pláticas que nos dio, dijo que era sangre de Cristo. Don Jesús Ledesma, compañero de Doña Blanca, no deja de sorprenderse cada vez que ve la imagen en su recámara. Al darse cuenta de que la gente que se acercaba al Cristo para limpiar la sangre con algodones y pétalos de flores, para llevar una prueba del supuesto milagro realizado por el Cristo, el señor Ledesma se mostró preocupado, pues el Cristo de la sangre divina había quedado completamente limpio y ya no habría pruebas del prodigio. Hasta que llegó un día que me lo limpiaron todo, todo de no dejarle nada de sus piecitos a su cabecita. Entonces, ya que quedó limpio, me arrimé yo y platiqué con él, quedó solo un ratito y platiqué con él. Le dije, señor, las personas que van a llegar, dice, vienen a ver que un Cristo que sangra, tú ya no tienes que presentarles. Le dije, señor, ¿por qué no haces una señal donde ellos, las personas que vengan ya que te dejaron limpio, crean en ti? Te pido, señor, que tú sabrás cómo haces que crea a esa gente. Pues miren, platiqué con él, me salí para afuera un ratito y ya volví a entrar. Entonces, ya por este lado, ya llevaba su sangrita de vuelta, de su frentecita, por todo su ojito se fue, ya la llevaba su piecito. Fue una maravilla que se volvía a transformar en mi Cristo hasta abajo, igual como empezaron a limpiárselo como estaba. Ya que sangró de vuelta hasta abajo, entonces le volteé y pedí, Diosito, me cumpliste el deseo que te pedí. Ahora sí las personas que vengan, ahora sí van a creer en ti, porque ya van a ver tu sangre divina que volviste a redamar. Aseguran que el Cristo de la sangre divina ya ha hecho milagros a personas que se han acercado a él, pidiéndole por sus problemas con mucha fe y devoción. Aquí está una señora que se llama Toña, que tiene dos gemelos, dos hijos gemelos ya grandes. Tiene uno en el norte que le defectaron cáncer. Toda la señora y su hermano, el otro hijo de la señora, vinieron, le pidieron con mucha fe al santito. Es señor, quítale ese cáncer que tiene mi hijo. A los siguientes, nos platicó que a los siguientes exámenes que ya le habían hecho a su hijo, completamente curado. Ya no existía el cáncer ni nada de eso. El Cristo de la sangre divina es visitado diariamente por personas llenas de fe. Personas que se acercan llenas de júbilo, como la señora Ofelia Salazar, quien al llegar frente a la imagen, simplemente se desvaneció. Gracias, señor Jesús. Gracias, 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 señor. Por favor, rápido. Señora, señora. ¿Cómo se llama señora? Ofelia. Ofelia. ¿Hay alguien con ella? Señora. ¿Un plazo de cebolla, su piel, por favor? Doña Ofelia. Ahí está, ahí está, ya está. Doña Ofelia, ¿cómo se siente? Doña Ofelia, ¿cómo se siente? Doña Ofelia, ¿cómo se siente? Señora. ¿Para más, ¿verdad? No. Mire, mi hermana está con usted. Sí, está bien. Aquí, aquí, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Estoy en los brazos del señor. Gracias. Estoy en los brazos del señor. 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 Él es. El destino que Doña Blanca y Don Jesús quieren para el Cristo de la Sangre Divina Es que esté expuesto a todo aquel que quiera acercarse para rezar y pedirle con mucha fe Por lo que pretenden construir una pequeña capilla en su casa Pues están seguros de que tienen en su poder un prodigio único Que quizá nos hace reflexionar un texto de las Sagradas Escrituras Que dice que cuando todos callen, las piedras hablarán Luisa, aquí la pregunta sería por qué un Cristo sangra en estos tiempos Mira, en la sociedad en que vivimos la gente está tan acostumbrada A que todo le des ya prefabricado y que todo lo puedan ver Que ya no cree, ha perdido la fe Entonces estamos en una época de cambio Donde se necesitan dar estas muestras tan palpables Para que la gente crea que hay un Dios y que ahí está, ¿no? Y muestras que dejan a la gente a flor de piel Se ve la emotividad de la gente todos a punto de llorar ahí, ¿no? Sí, desde luego, porque la energía del lugar debe ser muy especial Y les está transmitiendo no solo su sangre Sino toda la fuerza que él tiene Ya sea para curar o para que crean en él ¿Tú qué piensas, Octavio, cuando ves a este Cristo sangrar? De igual manera que los tiempos están muy difíciles Y que la gente ha perdido muchísimo la fe Y que es un favor muy grande que nos están haciendo ahorita Que a través de... yo lo veo como un milagro muy grande La gente retome su fe y a través de un hermano Veamos y sintamos otra vez esa fe que tanto, tanto nos ayuda Y la manifestación, pues, de Jesús y de Dios que siempre están presentes Nada más, es bien importante hacerle hincapié a la gente Que no es necesario que vea un fenómeno extrañísimo para que tenga fe Al contrario, aunque no veamos, hay que sentirlo Claro, claro, tú, Beto, que estuviste ahí Bueno, yo estuve ahí, déjame platicarte que no ha sido nada fácil para esta familia Por el contrario, se han llevado muchas críticas Mucha gente no les creyó Pero cuando llegan a ellos los resultados Fue cuando se sorprendieron todos Y bueno, pues, todo este lugar, Tala, está sorprendido Es sangre tipo AB AB positivo AB positivo, exactamente La misma que encontraron en la Sábana Santa El mismo tipo El mismo tipo Qué interesante, Beto